¡Hola, hola! ¿Sabías que las sentadillas y zancadas explosivas son muy pero muy buenas para finalizar un entrenamiento de pierna y así lograr romper con más efectividad esas fibras musculares que luego queremos reparar para ganar más volumen en piernas y glúteos? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Para que así, agregues estos dos ejercicios a tu rutina y los resultados de tus entrenamientos mejoren su porcentaje de efectividad en gran manera. Recuerda también que tu ingesta calórica y el descanso adecuado son fundamentales para potenciar aún más tus resultados. En el mundo fitness se obtienen las cosas pero si las luchamos de verdad, así que esfuérzate al máximo, no solo para entrenar, sino también para descansar y en tu dieta no te vayas a descuidar, sin importar si es para subir, bajar o tonificar. Ahora dale a me gusta, comparte y suscríbete para más videos como este. Dios te bendiga y no olvides suscribirte.